Hola a todos, todas, buenas vindas, bienvenidas, bienvenidos a esta nuestra live de Espaço de la Mente con Natalia Seijo. Muy bien Natalia, en primer lugar agradezco a ti por la presencia en nuestra live de Espaço de la Mente y si quieres hablar algunas cositas para empezarlos. Pues nada, yo lo que quiero es primero agradeceros a vosotros la invitación por la entrevista y después bueno, espero que todos y todas puedan estar bien cada uno en su lugar de origen con toda la situación que estamos viviendo en estos momentos de confinamiento. Seguramente que todo el mundo sabe cómo estamos en España, pues todavía en casa, haciendo algo que se llama la desescalada, que se empezará a salir. Muy bien, Natalia está agradeciendo por la invitación de este invitado y también hablando sobre el tema del confinamiento y como todos saben, la situación en España también está difícil. También me preguntabas por el tema de los trastornos psicosomáticos, ¿no? ¿Cómo pudo haber afectado? Pues te respondo o quieres traducir primero esto? No, puede ser. No, está bien. Ella va a hablar ahora un poco sobre la dimensión, el impacto de eso, del confinamiento en los trastornos psicosomáticos. Uno de los rasgos más importantes a destacar es que cuando las personas que padecen trastornos psicosomáticos o somatizaciones que no llegan a ser trastornos aún. Entonces, ¿qué pasa con algunas de las personas que padecen de trastornos psicosomáticos o que sufren de ciertas somatizaciones, pero que aún no se configuran exactamente en trastornos psicosomáticos? En la ausencia de estrategias de afrontamiento necesarias para poder gestionar esta situación de miedo, de angustia, de indefensión. Que en la ausencia de ciertas capacidades de enfrentamiento para gerir estas situaciones de miedo, de angustia que están presentes en lo que estamos viviendo ahora. El cuerpo utiliza los síntomas físicos, a través de los síntomas físicos se encuentra una homeostasis para poder gestionar el miedo y las demás situaciones que no se pueden expresar de otro modo. Entonces, el cuerpo va a utilizar estas estrategias de sintomas psicosomáticos o de sus somatizaciones para poder gerir mejor el miedo y otras emociones que surgen en decorrencia de este confinamiento. Sobre todo porque cuando hay algo muy curioso que se entiende muy bien, o la gente que tratamos en terapia entiende muy bien, y es que el cerebro no diferencia el dolor emocional al dolor físico y muchas veces lo traduce. Una de las cosas que observamos, principalmente en nuestra práctica clínica de psicoterapia, es como el cerebro, a veces, no puede distinguir lo que es una dolor emocional de una dolor física, y a veces hace una traducción equivocada de eso. Muchas veces sucede en terapia que estamos trabajando en algún tema y la persona me dice, ves, ahora me está doliendo mucho el pecho. Y a mí me gusta mucho traducir todo lo que desde el cuerpo viene en palabras. Y hay una pregunta muy bonita que se utiliza en algunos enfoques somáticos. que dice, si tu pecho ahora pudiese hablar con palabras. Y dice, por ejemplo, si el pecho ahora pudiese hablar por medio de palabras. Y a través de este dolor del pecho, ¿te quisiera expresar algo? Y a través de esta dolor en el pecho, ¿quese expresar alguna cosa? ¿Qué sería lo que tu cuerpo a través de ese dolor querría decirte? ¿Qué es ese pecho por medio de esta dolor? Gostaría de te decir. Y a veces la respuesta es, no puedo más. O necesito que me quieran. O necesito que me gusten. Pero en lugar de poder traducirlo, es el propio cuerpo el que expresa todo ese dolor a nivel físico. De manera que durante esta situación, a través del miedo, las inseguridades que han generado todas estas situaciones de vida que hemos tenido que vivir, tan traumáticas para mucha gente, de hecho. Cuando las personas somatizan, cuando traducen el conflicto psicológico a través de sintomatología física, como ocurren los trastornos psicosomáticos. Cuando la persona consigue traducir estos conflictos emocionales por medio del cuerpo, y dejar que el cuerpo exprese estos conflictos emocionales. Es cuando empiezan a dispararse los dolores físicos en el cuerpo, la psoriasis, las inflamaciones, los dolores intestinales, es decir, todas aquellas somatizaciones que a través del cuerpo la persona expresa de manera emocional también. La persona expresará por medio del cuerpo todas aquellas dificultades emocionales, como por ejemplo trastornos digestivos, la psoriasis y otras dores en general, que se utilizan de este vehículo para esta expresión. ¿Qué lleva a una persona a presentar somatizaciones en la misma situación? Y entonces, en términos de somatización, ¿qué lleva a la persona, en esta misma situación, a presentar estos sintomas? Uno de los factores más específicos en los trastornos psicosomáticos es la no expresión de las emociones de una manera adecuada. Uno de los factores más importantes en los trastornos psicosomáticos es esta dificultad o incapacidad de esta expresión emocional por medio de palabras y que utiliza el cuerpo para expresión de las emociones. De manera que en los trastornos psicosomáticos vamos a ver diferente expresión de las emociones a través de la sintomatología física. Entonces, vamos a ver los trastornos psicosomáticos, las diferentes expresiones emocionales que van a poder acontecer. Vamos a ver aquellas personas que evitan expresar las emociones. Vamos a ver, por ejemplo, aquellas personas que evitan expresar las emociones. De manera que muchas veces es el cuerpo el que a través de esa homeostasis, a través del cuerpo, de los síntomas físicos como homeostasis, van a ser el canal por el que las van a expresar. Porque ahí el cuerpo es que va a ser utilizado como una manera de canalizar esas expresiones emocionales. Pero también van a estar todas esas otras personas que expresan de una manera muy reactiva las emociones y es el cuerpo el quien las expresa desde esa manera. Nosotros también vamos a encontrar aquel otro grupo de personas que utilizan el cuerpo para expresar esas emociones de una manera muy reactiva, casi como si fuese una expresión opuesta en relación a ese primer grupo. Entonces, tanto las personas que les cuesta poder expresar las emociones como aquellas que reaccionan demasiado y es el cuerpo quien acaba expresándolas. Entonces, vamos a encontrar estos dos subgrupos de aquellas personas que evitan la expresión emocional por medio del cuerpo y aquellas que se expresan demasiado en sus emociones a través del cuerpo. Entonces, lo importante es que las personas puedan entender que aprender a ventilar a nivel emocional, ventilar de una manera adecuada, canalizar de una manera adecuada las emociones. A través de una manera adecuada, a través de una manera adecuada, a través de una manera gestionada, no a través del cuerpo. De una manera adecuada, a través de una manera adecuada, a través de una manera de gestión y de simbolización de lo que originalmente el cuerpo estaba siendo impregado para utilizar, para esa expresión. Es decir, que si la persona no expresa una emoción y expresa un síntoma físico… Es decir, que si la persona, en vez de expresar una emoción, expresa por medio de un síntoma físico… Lo importante es que la persona pueda entender que está debajo de ese síntoma físico. Lo importante es que la persona consiga entender lo que se encuentra por debajo de ese síntoma físico. Por ejemplo, ejemplos de esto se pueden utilizar a través de prestar atención al lenguaje del cuerpo. Entonces, podemos entregar un entendimiento de cómo es la lenguaje corporal. Por ejemplo, en español hay una expresión, cuando alguien se enfada mucho, que dice es que esa persona me pone del hígado. Quase que adoece el fígado. Entonces, el hígado es aquel órgano de la ira. Entonces, el fígado es el órgano que expresa esa ira. A través de la medicina psicosomática, en algún lenguaje psicosomático, a veces se utilizan los órganos relacionados con emociones. Es algo muy bonito para trabajar también en terapia. Entonces, en la medicina psicosomática se utiliza esta idea de que los órganos corresponden a ciertas emociones. Y que eso es muy bonito para ser trabajado en esta abordaje más psicosomática. O, por ejemplo, cuando hablamos de las personas que pueden tener problemas de, por ejemplo, los riñones, ¿no? Que se asocian con el miedo. O, entonces, podemos hablar de aquellas personas que presentan problemas en los riñones y que eso puede estar asociado a miedo. Con todas las personas que tienen problemas en la piel y tienen problemas de poner límites, ¿no? Dentro, fuera, porque es el límite con el mundo, es la piel. O aquellas personas que presentan problemas de piel y que van a tener dificultad de establecer estos límites con lo que es el interno y lo externo, una vez que la piel es el que establece ese límite entre el mundo interno y el externo. Entonces, el poder ayudar a la persona a poder traducir lo que está debajo del síntoma físico que la persona presenta, eso es un trabajo muy bonito para aprender a canalizar de una manera adecuada lo que siente. Es muy bonito ayudar a la persona a canalizar de una manera más adecuada aquello que la siente cuando nos ayudamos a entender mejor aquello que se encuentra por debajo de ese síntoma somático. Pero, sobre todo, una vez que entendemos de dónde viene este síntoma físico, la traducción de lo que viene ese síntoma físico... Lo más importante es poder saber en dónde aprendió esa persona a traducir las emociones a través del cuerpo. Lo más importante es ayudar a la persona a entender dónde es que aprendió a utilizar el cuerpo para expresar estas emociones. Aquí, ahora, durante el confinamiento y con toda la situación, lo importante es poder calmar y poder ayudar a ventilar emocionalmente a la persona. Entonces, con todo esto que estamos viviendo en el confinamiento, es fundamental también poder ayudar a esta persona a acalmar y a conseguir expresar aquellas emociones que está viviendo en esta situación de confinamiento. Sobre todo porque ahora, al aumentar el miedo, aumentan las reacciones físicas. Principalmente ahora porque con el aumento del miedo existe un aumento de las reacciones físicas. Y estas personas están muy atentas a los síntomas físicos y se asustan también por lo que les ocurre en el cuerpo. Entonces, acaba generando el miedo por el miedo y todo es reacción física, claro. Y acaba creando un círculo vicioso del miedo que genera miedo, o miedo por el miedo. Traziendo todo este comprometimiento de las reacciones físicas. Seto un próximo inc Snapchat, solo entre prudente de las reacciones físicas. ¡A ver si tú no estuviese mal al menos, duro y siempre estáis mil.